Hola a todos, mi nombre es Yulia Castro y muy a menudo la gente me pregunta sobre cuáles son los mejores rincones que visitar en la isla de Fuerteventura. Es por ello que he decidido juntar mis cinco miradores favoritos del municipio de Pájara en el sur de la isla. ¿Me acompañas a verlos? Mirador de la Atalaya, donde las playas de arena dorada junto con la luz del sol consiguen que el color del agua alcance unos azules increíbles. Un chapuzón es tan apetecible como sus vistas. Este mirador se encuentra en Morrojable, el pueblo que me vio crecer y del que guardo muy buenos recuerdos. Desde aquí podrás tomar la foto perfecta para enviarle a la familia y llevarte un recuerdo inolvidable. A pocos minutos y por una divertida carretera de tierra nos encontramos con la degollada de cofete. Abrupta y sincera, las rachas de viento en este punto son probablemente las más fuertes de toda la isla y la sensación de empuje te conecta con los elementos. Este recóndito punto fue estratégico por su inaccesibilidad y fue un buen refugio, cuentan las leyendas, durante la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a coger el coche y en un rato llegamos al Barranco de los Canarios, desde donde podemos volver a ver los más de 13 kilómetros de playa de cofete. Pero esta vez desde una perspectiva completamente opuesta. Es un lugar increíble y bien escondido, desde el que puedes relajarte y ver el sol caer, mientras con un poco de suerte puedes observar el vuelo de nuestro querido y endémico guirre. Llegamos al Mirador Astronómico de Cicación. Cicazumbre se caracteriza por ser uno de los mejores miradores de la isla para observar las estrellas. Una vez cae la noche y debido a la escasa contaminación lumínica de la zona, divisar las estrellas desde aquí es una completa maravilla. Volvemos al mar. Desde el Mirador del Salmo podemos ver como deportistas y familias disfrutan de esta extensa playa que cuenta con 9 impresionantes kilómetros de agua turquesa y arena dorada. Este mirador es uno de los más famosos y fotografiados de la isla, desde el que podremos disfrutar del escenario del campeonato mundial de windsurf y kaisers desde hace ya 35 años. Espero que les haya gustado este vídeo y no se olviden que los links con los mapas de cómo llegar a cada lugar se encuentran en la descripción de este vídeo.